El micrófono que no anda Bueno, muchas gracias El objetivo de la conferencia de prensa de hoy Es en primer lugar manifestar nuestra alegría como peronistas De contar con nosotros en libertad Al compañero Ariel Pereira Que estuvo injustamente detenido durante tanto tiempo Así que Compañero Ariel, bienvenido a tu casa Y esa foto que hemos visto todos ayer Vos abrazando a tu familia Realmente nos hizo, nos emocionó A todos Porque hemos visto en realidad El sufrimiento de tuyo Y la alegría de tu familia con vos en libertad Esto es para empezar A poner En autos La parcialidad Con que se maneja la justicia corretina No solamente En el caso de Ariel Condenándolo a dos años de prisión efectiva Por una cuestión Que muchos otros Del mismo caso de él Fueron absueltos o ni siquiera indagados Sino además por otro juicio que está Y que permanentemente nosotros también venimos Levantando las banderas De él En la misma situación Como caso al intendente de Leciu Que hoy está siendo condenada Pero a la cual no quisieron darle Una libertad provisoria Teniendo en cuenta que Está detenida Estaba más de dos años detenida Y que tienen los hijos menores Que tienen que estar a cargo De sus otros hermanos Porque ellos El matrimonio está detenido Es una manifestación No solamente De la forma En que se maneja la justicia Sino a una crueldad Infinita Que se hace Que se hace Poner en autos A los detenidos Entonces Nosotros del justicialismo Queremos advertir Que vamos a tomar Todas las medidas Que se consideren necesarias Para tratar De resguardar A todas aquellas personas Que están siendo Mal investigadas O que sean investigadas Absolutamente en libertad Ningún tipo de problema Pero que la justicia Actúe con absoluta Y total independencia Que es lo que corresponde Vamos a defender Muchísimo A aquellas compañeras Y compañeros Que con una justicia Imparcial Como esta Beneficiando Como siempre Al gobierno Al gobierno provincial Dejan Detenido O indagan O tienen La espada De Damocles En la cabeza Para que no puedan O ser candidatos O siéndolo Que traten de pasarse Al otro bando Así que Este es el objetivo Fundamentalmente De la conferencia Que va a ser organizada De la siguiente manera En primer lugar Ariel Pereira Y su abogado Relatarán El tema De los hechos Quedando a disposición Después de las preguntas Que ustedes pueden hacerlas Después Va a seguir En el uso De la palabra Pitín Diputado nacional Un intendente Y a disposición De ustedes Lo que quieran Y Martín Barrio Nuevo Explicando también Cómo fueron Algunas transferencias A la nación Ese va a ser El eje De la conferencia De prensa Y después Por supuesto Ustedes podrán Ir preguntándole A cualquiera Lo que le parezca Conveniente Como siempre Muchas gracias Bueno Bueno Buenos días a todos Antes que nada Agradecer la invitación Que me cursara El señor Sotelo Y bueno Voy a proceder Brevemente Hacer alusión A alguna circunstancia Que no tocó pasar Junto Al Autor O al partícipe De esta travesía Procesal Por llamarlo De alguna forma Que comenzó Allá por el año 2014 O sea Hace más De seis años Brevemente Le voy a Le voy a decir Que en lo que hace Al fondo Al fondo De la causa Ariel es sometido A proceso En razón De un hecho Constituido Por el supuesto Cobro indebido De Una De una Adicional Durante El periodo De diciembre Del 2009 Hasta mediados Del 2011 ¿Sí? Ariel había Cobrado De esa adicional A consecuencia De una circunstancia De liquidación Errónea Formulada Por Personal Del propio Municipio De la ciudad De Gola En este orden De cosas En resumidas Cuentas Ese fue El hecho ¿Cómo nace La causa De Ariel? A consecuencia De un informe En donde El tribunal De cuentas De la ciudad De Goya Daba razón De un listado De personas A quienes Se le estaba Liquidando Erróneamente Los sueldos Ese listado De personas Ese listado De personas Llegaba A 20 Sin embargo Allá por el año 2013 En plena época De elecciones Algunos Funcionarios Políticos En el marco De la plena campaña Decide promover La idea De un supuesto Acto espurio Por parte De Ariel A la hora De Percibir Esos adicionales Que para que ustedes Tengan una idea Era una suma De 220 pesos Por mes De más Que se le pagó Durante Un año y medio ¿Sí? Bien En muy resumidas cuentas Esos son los hechos ¿Qué pasó En la causa? En primer lugar Llamó mucho La atención Que se haya iniciado Una causa penal Solamente En la persona De Ariel Siendo que De ese listado Que se utilizó Como excusa Para promover La misma De allí Surgían 19 personas Más En el marco Con el devenir De los años Y demás Precisamente Creo que Pasaron dos años O sea En el año 2016 Le vuelven a iniciar Una causa A Ariel Exactamente Por el mismo hecho O sea En resumidas Cuenta En razón De ese hecho Ariel tenía Dos procesos Penales Obviamente Obviamente Que una causa Llegó a juicio Y otra causa Recién estaba Comenzando a investigarse Pero todo era De lo mismo Era la misma Denuncia Los mismos hechos En este orden De cosas Hay un magistrado Que le tocó Intervenir En esta segunda Causa Investigándolo Pero a la vez También intervenía Al mismo tiempo En el tribunal De juicio Juzgándolo Por la misma Causa ¿Sí? Clarito Todo tenemos Que nadie puede ser Juzgado Dos veces Por un mismo hecho Ni tener dos causas Por un mismo hecho ¿Está? Lo llamativo De la causa De Ariel Es que es La primera Sentencia Así llegamos A juicio Y lo llamativo Es Que la causa De Ariel Es la primera Sentencia Con contenido Netamente Político ¿Por qué tomó Trascendencia A nivel Nacional Y muchos Ocuparon De la causa De Ariel Porque En realidad Lo que pasó En la ciudad De Goya Fue una cuestión De la cual No existe Precedente Que es Que tres Magistrados Pongan Por escrito Como fundamento En sus resoluciones En su resolución De condena Que Ariel Pereira Por pertenecer A un partido Político Era condenado Y no solo eso Sino que también Para agravar La condena Mandándolo A cumplir De forma Efectiva En lo que es Un acto Jurídico Inédito Utilizan Como fundamento Que la mujer De Ariel Pertenecía Al mismo Bloque Partidario Que Ariel Por eso Se caratuló La causa De Ariel Como una Causa Política Por eso Se lo caratuló Como un preso Político No porque Él O los compañeros Decidieron Ubicarlo Como preso Político Por ser un Dirigente Del partido Justicialista Sino Porque la misma Justicia Lo ubicó Poniendo En su fundamento Que lo condenan Porque pertenece A un partido Político Eso es Trascendental Y de ese tipo De sentencia No hay precedente En el país Esa sentencia Llegó a la corte Todavía no está Firme Sin embargo Ariel Cumplió Todo el tiempo De encierro Que se tiene Que cumplir Ante este tipo De condena En razón Del monto Seguramente La corte Confío en que va a ser Lugar A ese recurso Pero bueno Para cuando lo haga Será tarde El daño Ya se hizo Fíjense Lo que son Las cosas De la vida Que cuando Ariel lo detienen Lo detienen Un día Antes De un acto Político Importante Acá en la provincia De corrientes El mismo día La orden De detención Salió el mismo día Que tenía que tener Lugar Ese acto Político Yo no sé Si pretendían Detenerlo En el medio Del acto O qué Esa Resolución Se tomó Sin seguir Los mínimos Lineamientos Que indica Claramente La ley Eso ameritó Que nosotros Planteáramos La ilegitimidad De la orden De detención Eso Desembocó En rechazos En que interpongamos Recursos Y que así Lleguemos Al Superior Tribunal De Justicia De la provincia De corrientes ¿Cómo resultó Ese recurso? El día lunes Nos notifican Que nos hacen Lugar al recurso Como dándonos La razón De que existían Motivos Para analizar Por la detención Ilegítima De Ariel Pero sin embargo Obvio Lo declaran Abstracto Porque ya estaba Próximo a lograr La libertad Cumpliendo la pena Llegaron Llegaron tarde Yo no sé Si Al propósito O qué Pero bueno Estas cosas Pasan Lamentablemente No deberían pasar Pero estas cosas Pasan Lo cierto Del caso Es que Ariel nunca Tuvo que haber Estado detenido No es momento Para entrar A referirme Sobre el fondo De los hechos Sobre las circunstancias Sino darle Algunos puntos Importantes Reitero De por qué Ariel fue un preso Político Y todas Estas cuestiones Que considero Importante Que se sepan Para que en un futuro Se puedan prevenir Puesto a que El tema Ariel No es el único Que pasa Que ha pasado El tema Ariel es el único Que se conoció Pero lamentablemente Esta circunstancia Y con conocimiento De causa Por defender A otros funcionarios Lo digo Esta situación Acontece A lo largo Y a lo ancho De la provincia De Corrientes Me llaman Poderosamente La atención Yo no sé Si Ariel creo Que lo sabe Pero quizá Muchos otros No Pero A manera De ejemplo Aconteció Un hecho Igual al de Ariel O sea Una liquidación Errónea De sueldos En Curuzú Cuatiá Sin embargo No pasó Nada Perdón Me olvidaba El imputado Era De otro Partido Político Pero el hecho Era el mismo El hecho Era el mismo Un concejal Que cobró Que le liquidaron Erróneamente El sueldo Y demás Pero bueno Estas son las Que Estas son las Cuestiones Que por ahí Traen a discusión A la mesa Y que por ahí Dan lugar A que Se cuestione Mucho El obrar Y el actuar Del poder judicial Ojalá Que en algún Momento Cambie Ojalá Que sus Cabezas Hagan lo que Tienen que hacer Que es Honrar Honrar No solamente Su cargo Sino Honrar A la institución Misma Honrar Al mismo Poder judicial Así También Esperemos Que se Predique Con el Ejemplo Si Porque tenemos Muchas sentencias De la corte Que no se Cumple Si no se Cumple En la sentencia Que ejemplo Nos está Dando El poder Judicial Si el mismo No cumple Como después Puede Pretender Que terceros O que demás Cumplan Sus fallos En fin Por ahí Me explayé Un poco Comentándole Otras cosas Pero Creo Haberle Dicho Las cuestiones Medulares Así que Bueno Más que nada Lo dejo Con quien En realidad Le tocó Pasar Este momento Duro Difícil Que el señor Ariel Pereira Así que Los dejo Con ello Con él Muchas gracias Bueno Antes que todo Gracias Al partido Me voy a sacar Esto Sé que están Cumpliendo Todo con Con la regla Del protocolo Por lo tanto Me voy a Permitir Solamente yo Ya que están Todos Para poder Explicar esto De la mejor Manera Primero Primero gracias Al Interventor Por ocuparse De algo Que Todos sabemos Que pasa En esta provincia Y que nadie Las dice Nadie Las dice Porque Sabemos Como es El amiguismo Lamentablemente Vivimos a partir De la vuelta A la democracia En esta provincia Tras la intervención De la provincia Donde habían metido También preso A un Gobernador Para poder Llegar Al Al gobierno Provincial Transitar Por Y conocer Lo que era La justicia Le está hablando Alguien que En su vida Había pisado Un pasillo De un juzgado Que en la vida Siquiera Ha salido En un veraz Porque He tratado De tener La conducta Que todos Tenemos De un hombre Decente Un hombre decente Que en política Lo único que tiene Para demostrar Y para mostrar A la gente Es justamente Su honradez Honradez Que el poder Judicial De corriente Está dispuesto A destruir Pero únicamente A los que piensan Diferente Al oficialismo Provincial Únicamente A los que Hoy tienen Otras ideas A mí me pasa Algo increíble Algo increíble Pero créanme Que yo no me hubiera Imaginado Que la primera vez Que tengo la oportunidad De poder llegar A un cargo público Electivo Fue Allá por el año 2009 Y cuando llego A la municipalidad Hay una persona Que es de la administración Pública Que fue intendente De la ciudad De Goya Que fue 30 años Secretario Y jefe de personal Del municipio En el consejo liberante Que me solicita Una documentación Para ser presentada Para incorporarse A mi legajo De expediente Pasaron Pasaron Cuatro años Mi mandato Completo Estamos hablando De la gestión De él En ese momento Era intendente Osela Y me tocó Transitar Esos primeros Cuatro años O casualidad Que Recibo una denuncia Cuando el profesor Gerardo Basi Asume La intendencia Me estaban Reclamando Algo Que había Pasado Cuatro años Atrás Por algo Que ni siquiera Sabíamos Y que Por mi Iniciativa Decidí Que el consejo Liberante Inicie Un juicio Político ¿Por qué? Porque a mí Me preocupaba Mucho La situación El informe Que realiza El tribunal De cuenta En su momento Fue pedido Por mí Para saber Si esto Que me estaba Pasando Era solamente A mí O había Otras personas Y el tribunal De cuenta Dice que Solamente A simple vista Nada más Habían 19 personas Que le pensaba Exactamente Lo mismo La misma Situación En diferentes Condiciones Yo Nunca Presenté Ninguna Documentación Apócrifa Mi caso Se conoció En todos los medios De comunicación Prácticamente Porque fue Replicado así Como alguien Que había presentado Un título Trucho Un título Trucho Un documento Público Falsificado Eso quedó Demostrado No solamente En un juicio Político Que pedí yo Que se inicie En el Consejo Liberante De Goya Sino que También quedó Demostrado En el juicio Que me hicieron Penalmente Pero no importaba Acá No importaba Absolutamente Nada Lo que importaba Era tratar De lograr Páginas Y páginas Y páginas Que tenían que ver Con el procedimiento Judicial Que sufrí Desde el momento Que recibí Una nota De imputación Hasta que fui Condenado Salían todos los diarios Cuando salí libre Muy pocos Fueron los diarios Que lo publicaron Y que contaron Pero así Todo se seguía Publicando Que era por título Trucho Incluso algunos Ponían peculado Poníamos Estamos hablando Estamos hablando De una suma De 4.500 pesos En total Eran 238 pesos Que se me Habían abonado Erróneamente Erróneamente De la administración Pública En la cual Un concejal Usted imagínense Que pueda Que pueda llegar A manejarse El sueldo Que pueda Pagarse Pero claro Es muy fácil Poder tocarle A la gente De esta forma Ahí están Los ladrones Ahí están Los que roban Nosotros en esta provincia Hace más de 43 años Que no podemos Gobernarla Hace más de 43 años Que no podemos Gobernarla El Poder Judicial Se fue Conformando De una manera Increíble Y se los voy a Relatar Porque de manera Increíble Y en esto En algún momento Me tocó hablarlo Con algunos senadores Porque ya venía Viendo cómo Iba funcionando El Poder Judicial De Goya Particularmente El jefe De personal De la municipalidad De Goya Era quien Ustedes conocieron Como director De transporte De la provincia De Corrientes Abogado Darío Ortiz Abogado También del ELEC Del actual Intendente Osela Abogado En causas Penales Adivinen Quién fue El juez Que no solamente Inicia una causa De instrucción Clonada Sino también Que me condena El mismo jefe De personal Que había autorizado Que se paguen Esos adicionales El mismo juez Que personalmente Me presento En el juzgado Porque ¿Qué harían ustedes? Me presento A hacer una denuncia Denuncio A los 19 casos Que habían cobrado De la misma forma Que yo Pues yo decía Pero escúchenme ¿Cómo me están Investigando a mí? No investigan A los otros 19 casos Si el tipo Si el tipo Que autorizó Que se paguen Esos adicionales El propio juez Que antes Era el jefe Personal ¿Saben qué hizo el juez? Se auto Sobreselló A los senadores Se los digo Investiguen Se auto Sobreselló ¿Saben qué? El actual juez Fue miembro Del comité Departamental De Goya De la Unión Cívica Radical ¿Cómo nosotros Vamos a pretender Tener la posibilidad De acceder a justicia? Ese mismo juez Fue quien le inició Una causa penal Y que corrió La causa penal Al intendente De Santa Lucía Tata Sanane Que por suerte Logró Una falta de mérito Vamos a ver Cómo se van a desenvolver Los próximos tiempos Pero también Entiendan que Para las próximas elecciones Está faltando un año y medio Nosotros tenemos La persona que Va a ganar Esas elecciones En Goya Pero ¿Saben qué? Viene sufriendo El mismo hostigamiento Judicial que vengo Sufriendo yo Él y toda su familia Como lo es Gerardo Bassi Presidente Del partido justicialista Ante la intervención Y acuérdense Lo que les digo Porque cada situación Que vaya pasando En el poder judicial De corriente Va a ser revisado Por la corte Y a partir de ahora A partir de ahora Voy a pedir Que el partido Justicialista Crea un observatorio Judicial Un observatorio Judicial Para también Poder Nosotros En base A Abogados Que quieran Participar De este observatorio Un observatorio Que se encargue De evaluar Cada una De las causas Nosotros no podemos Dejar que Porque si avancen Y avancen Y nos metan Causa Y nos metan Presos Y que nos amenacen Si van a caer Presos Porque a alguien Se le ocurrió Yo recuerdo Algo muy alocado Cuando estaba Preso en la comisaría Escuchaba la radio Y lo que había Pasado en Mercedes Créanme Que tuve mucho miedo Por el intendente Karan Estaba casi seguro Que iban a ir por él Y que lo iban a meter Preso Estaba casi seguro Estábamos en pleno Proceso de campaña El juez De Goya Decidió Meterme preso El día que venía Alberto Fernández A la ciudad De Corrientes Capital Que no vino Porque hubo un Par aeronáutico Y digo Gracias a Dios No vino Porque saben En el escándalo Que hubiera pasado Conmigo Y diez patrulleros Entrando A buscarme En un club Donde se iba a hacer Ese acto Lo que hubieran Utilizado Esa foto Donde En Corrientes Hubieran metido preso Alguien que estuvo Reunido con él Un tiempo antes En Río Gallego Cuando me tocó hablar Personalmente De la situación Y con quien Personalmente Hemos hablado De cada una De las cuestiones judiciales El mismo día Que Cristina Lo había señalado Alberto Para ser Candidato a presidente Yo estuve en Río Gallego Y lo recibí Fue el primer viaje Que tuvo Alberto Y estuvimos hablando Mucho de la justicia La justicia Que tiene que ser revisada Nosotros no vamos A ir por los jueces No vamos a ir Sino vamos a ir Controlando también Porque tenemos que ser Parte de esta sociedad Y tiene que haber En la democracia Organismos que controlen Estas cuestiones Dentro del Senado De la provincia Hay que comenzar A controlar Cómo funcione Y a quiénes Se designan Como jueces No puede ser No puede ser que un juez Que sea el abogado De quién es El oficialismo Actual Y no tengamos Garantías Nosotros Ni siquiera decir Miren Yo presento un escrito Yo quiero recusarlo Al juez Por lo menos Que esta persona No me investigue No les importa nada Acá avanzan por todo Avanzan por todo Una de las visitas Que tuve Que más me impresionó Aparte de La Liga Argentina De Derechos Humanos De Horacio Pietragala Y todo su equipo Quienes presentaron El primer amicus En la corte Por mi caso Lo analizaron De principio a fin ¿Saben qué? Con un staff De abogados Completos Durante tres meses ¿Saben qué? Dijeron No hay delito ¿Cómo puede ser Que esta persona Está presa? Ese amicus Está en la corte Esperando también Que se resuelva La Liga De Derechos Humanos De Argentina Inexplicablemente No podían entender Cómo una persona Que le habían dado Menos de tres años De condena de prisión Este preso Y un día Viene a visitarme Pablo Basel Quien era miembro De Derecho Humano El Consejo de la Magistratura Y también El Secretario De Justicia Legítima Y me dice ¿Sabés qué Ariel? Yo lo hablo con todos Los magistrados Del país Que están en Justicia Legítima No hay antecedente En la Argentina De lo que te pasó a vos Pero querés que te agregue algo En todos los juicios Que nosotros hemos iniciado De Lesa humanidad Intentamos Intentamos Acceder A la pena Que te dieron a vos Porque nosotros Estamos hablando De la privación De la libertad A mí me encerraron Y me alejaron De mi familia De mi hijo Durante ocho meses Pero como si esto No fuera poco Me dieron una pena Accesoria De inhabilitación Perpetua De por vida Para ejercer cargo público No solamente Cargo selectivo Sino que no puedo Ni siquiera Tener ningún tipo De vínculo Con ningún tipo De municipalidad Y me dice Nunca ni siquiera Con los represores Logramos poder acceder A este tipo De condena Lo que quiero Resumirle Es que No hubo delito No hubo documentación Apócrifa Ese dinero Que se había presentado En el consejo Deliberante Se planteó Devolver Y saben que No había delito El consejo Deliberante Decidió Por una resolución No No hay ni Resolución Para pago Ni no pago Ni nada Fue una Una cuestión Que se fue saldando No podemos nosotros Recibir Absolutamente nada Esto para nosotros No hay nada Es más La municipalidad No fue Querellante Ni es querellante Ni es parte Porque para la municipalidad No hubo fraude No hubo fraude Para la municipalidad Lo único que querían Era tener un dirigente Político Que no solamente Es dirigente Sino también es periodista Cronista Como quieran llamarle Y que me ha encargado Mucho de difundir Las cosas que pasaban En Goya Que no llegaban A la capital Correntina Porque acá Es donde se conocen Todas las cosas Muchas denuncias Hemos realizado Y que me han costado Muy caro Lo ven Y hay muchos periodistas Que el otro día Lo decía Nos tocó ver A muchos dirigentes Políticos En el momento Que gobernaba Mauricio Macri Y tener que disfrazarse Incluso De oficialista Para que no le armen Causas políticas Lo mismo pasa acá Causas judiciales Digo Y a mis compañeros Cronistas Periodistas De medio de comunicación Extorsionarnos Con la pauta ¿Por qué? Porque vivimos Lamentablemente En la provincia Casi Argentina Lo hemos visto Con los beneficios Que hemos recibido Del IFE De la cantidad De gente Que está cobrando La tarjeta alimentar De la cantidad De gente Que hoy no tiene Para comer Y que accede Y que accede a los beneficios Gracias a que tenemos Un gobierno nacional Pero que tuvieron Que esconderse Y no pueden decir Y no pueden a veces Sabiendo que Uno dice la verdad Poder publicarla Porque hay ciertos Compromisos Que son de las empresas Donde uno trabaja Queda respetarlos Y uno los entiende Los entiende Pero esos son Los mecanismos Que utilizan Por eso es que Quiero proponerle A todo el partido Justicialista Que creemos Este observatorio Es hora De que empecemos A comunicar Cada una De las causas Judiciales Armadas Y que analicemos No solamente De los que somos políticos Sino de aquellos periodistas Que son perseguidos O de aquellos vecinos Que sientan Que son perseguidos Por pensar Ideológicamente diferente Nosotros Nosotros a partir De este momento Tenemos que mostrar Un despertar Si esto que me pasó A mi No sirvió para nada No tiene ningún tipo De sentido Quiero sentirme Orgulloso De mi partido Que agarre Esto por las manos Y que empecemos A tomar definiciones Y que Se empiecen a enviar Al Senado De la Nación Informes Pero informes Con contenidos Legales Reales Como corresponde De cada una De las causas Porque Esta provincia Esta provincia Así como está Armada Actualmente No resiste Ningún tipo De análisis Y esta provincia Necesita Más tarde O más temprano Una intervención Judicial La intervención Judicial Que nos va a permitir A todos Acceder A los mismos Derechos Y obligaciones Y obligaciones Que tenemos Todos Porque si no Nosotros Lo que estamos Acá A nosotros Nos rige Otro código Penal Que no es El código Penal Que le rige A todos Los demás Cuando nos Persiguen A nosotros Cuando me Persiguen A mí O cuando Lo persiguen A los intendentes No nos Persiguen Por un Delito El delito Es la excusa Que tratan De armarlo A través De algo Ficticio Y tirado De los pelos Nos persiguen Por nuestra Ideología Nos persiguen Por nuestra Ideología Por seguir Golpeando Por seguir Hablando Sobre estas Cuestiones Ustedes no saben Lo difícil Que fue Dormir Esa Primer noche Preso Yo dije De ese momento Cuando el día Anterior Estaba en mi casa Estábamos por cenar Con el Tata Con su familia Mi familia Y una periodista Me manda La notificación Que al otro día Me iban a detener La prensa Ya la tenía Yo no tenía Ni idea Le digo Mirá Tata Y le digo A mi mujer Y tengo una hija De en ese momento 16 años Un bebé De un año A mi hija A mi mujer A todo Explicarle Mañana Me quedo preso Y nosotros Sabemos que Somos inocentes Entonces Imagínense La sensación De saberse Inocente Y tener que Caer preso Tuve varios Consejos A ver Cómo hacer Para Pero saben Que los que me conocen Soy un tipo De lucha Un tipo Que Muchos Me consideran Rebelde Pero a su vez Trato de ser Lo más conciliador Posible Entre los compañeros Para poder Conseguir un objetivo Nunca me van a ver A mí De la vereda Enfrente Siempre Tratando de construir Y tratando de empujar Pero Lo difícil Que fue Poder atravesar Esa Esa noche Decía Bueno De acá Tengo que pensar De un día A un día Vamos a ir viendo Cómo Se va sobreviviendo A esto Y era difícil Poder despertarse A las 7 de la mañana Pensando que estaba uno ahí Y era difícil Dormirse Y ahora entiendo Cuando Los presos ponen música O tratan de dormir Con ruidos Eso permite no pensar A la hora de dormirte Porque es el momento Más difícil Tener que dormirse Porque cuesta mucho Porque la cabeza A uno le da Mucha vuelta Y en todo este transcurso Me tocó sufrir Como estamos sufriendo Todo La pandemia Y la corte Está cerrada Hace 4 meses Por lo tanto Todavía no puede resolver Mi caso Se terminó la condena Yo me pregunto ¿Qué pasa si mañana La corte dice Que El caso Es nulo Y me absolven ¿Quién nos va a devolver A mí A mi familia Porque a nosotros No nos interesa El dinero A mí A mi familia No nos interesa El dinero Que le podamos sacar A administración pública Por un juicio De estos tipos Que son tan irresponsables De hacer lo que hacen A nosotros Nos importa el tiempo Que hemos perdido De estar juntos Abrazados Y esa noche Antes de irme Con mi mujer Porque me fui solo A la comisaría Con ella Acompañándome Dormimos Con mis dos hijos Juntos En la cama Y Me hicieron la vida Tan imposible Que hasta Para salir Tenía que salir El El 4 de junio Y Nosotros habíamos presentado Como corresponde Todos los informes 45 días Antes ¿Saben qué hizo el juzgado De ejecución? Perdió una documentación Esencial Para poder Analizar Y resolver Mi liberación La perdió Y Nadie Se hace Responsable Por eso Y También tenían Que notificar Vaya uno A saber por qué A la municipalidad De Goya Si la municipalidad De Goya No respondía Un mail Que le había enviado El juzgado de ejecución A mí no me liberaban No tenía nada que ver La municipalidad De Goya Ni era querellante Ni era parte Ni era nada Un mail Que ni siquiera Tenían que poner Un informe Algo Solamente tenían que Poner Ok Recibido Esa era la condición Que estaba faltando Para que yo pueda Acceder a mi libertad Esta es la locura Que Estamos atravesando Y lo peor de todo Es que el Superior Tribunal De Justicia Y mi caso Atravesó Desde una comisaría Hasta la última instancia ¿Por qué? Porque el sistema Es tan perverso Que cualquier vecino Puede ser mal utilizado Para que se vaya A una comisaría Haga una denuncia A un funcionario público Gire a un juzgado Y de ahí Se inicia toda la pelota ¿Saben cuántas causas Yo tuve armadas Siendo concejal? Cinco causas De las cuales Se cerraron todas Cuando fui condenado Listo Fue condenado Le dieron inhabilitación perpetua Se terminó No hay más problema ¿Quién sigue? Ese hombre que está ahí A él hay que defenderlo A Gerardo Al tape A todos los que van a poner su cuero En las próximas elecciones Al tata Porque van por ellos Y el mecanismo de ellos Es llegar A un juicio Tribunal oral penal Te sentencian A la inhabilitación Y saben que hace El Superior Tribunal de Justicia No espera que exista Sentencia firme Ya está Se terminan Todos Todos los candidatos Del partido justicialista Van por eso Van solamente por eso Por la inhabilitación De nuestros candidatos No les importa Absolutamente nada Quiero también Hacer un paréntesis Para solidarizarme Y en esto Tenemos que ser Todos los compañeros Mucho más Mucho más ¿Saben cómo me gusta decir Compañero ahora? Porque ocho meses No se escuchaba la palabra Compañero Ahora Compañero Todos los llamados Los mensajes Es la palabra más hermosa Que uno puede escuchar Porque el compañero Es el otro A quien uno cuida Y tenemos que Juntarnos todos Para cuidar a los compañeros Que hoy están siendo perseguidos De una u otra forma No estamos acá nosotros Para decir A esta persona Es inocente o culpable Sino que estamos para Acompañar Y apoyar Porque eso hacemos Los compañeros Y hoy le toca pasar También A la familia De Angelina A Jorge Hay otra persona Que ustedes no conocen Que se llama Mucio De apellido Que es de Santa Lucía Un tipo que era contador Que fuera del palo De la política Está preso Hace dos años y medio En este momento Están en una comisaría En Mercedes Hacinados Sin nada Cada vez más flaco ¿Vieron la foto? ¿Cómo están? Están cada vez más flaco ¿Vieron la foto De la casa de Angelina? ¿Cómo quedó? Angelina No puede acceder A su domiciliaria Teniendo un hijo Con las mismas condiciones De la cual En la misma causa Hay otra persona Que accedió A la domiciliaria Esto te demuestra La forma de accionar Que tiene esta gente Por eso le pido Públicamente Y entre todos También Acerquémosle Tape En Mercedes Asistamos a esa gente Por lo menos Con cariño Con amor Con el estar Una carta Sé que Sé que no les permiten Recibir a nadie Pero nosotros A partir de hoy Tenemos que tener El objetivo De ir por la verdad Ir por la verdad Nosotros Si hay un pecado Que tenemos siempre Le dije ¿Saben cuál es el pecado? Que nosotros No nos regocijamos Porque somos honestos Nosotros Nos regocijamos Si les resolvemos El problema A la gente Estos tipos Lo único que saben Decirte Que son honestos Que no tocan nada Pero te hacen pelota Todo Te hacen pelota Absolutamente todo Mi ciudad La ciudad de Goya Está destruida Se fue Masalín Particulares La gente con hambre No sabe a dónde ir Ustedes Si vieran las colas Que hay en cada uno De los lugares Para buscar comida Y desde el municipio Tampoco se los asiste Nosotros necesitamos En algún momento También tener La oportunidad de gobernar Pero no es este El momento de discutir esto Este es el momento De discutir Qué pensamos hacer De aquí en adelante Va a ser muy grande La responsabilidad De convocar Y espero que Todo el partido Justicialista Lo pueda Lo pueda tomar Y hacer propio Que creemos El observatorio Judicial Para que todos Podemos acudir A alguien que Digan Che, miren Esta jueza ¿Sabe qué? Dice tal cosa Podemos mirarla Podemos evaluarla Podemos nosotros también Tratar de dar Una especie de dictamen Porque No puede ser Que estemos tan solos Nos llegan a nosotros Las imputaciones Procesamiento Y no podemos decir Absolutamente nada Y es muy injusto Es muy injusto Porque sabemos Que decimos la verdad Yo sentí que fui secuestrado Durante ocho meses Es mi sensación Secuestrado De mi casa Cuando el Tata Me filmó Me filmó ese video Que publiqué Antes Como ya sabía Que al otro día Estaba Que ya no había posibilidad El Tata Me había filmado El video Porque tenía que decir También mi verdad Sabía que el otro día Iba a ser un desastre Porque lo único Que busca en esto Es una tapa A un diario Nada más Le quiero agradecer De corazón Ustedes no se imaginan De corazón Y que no dejemos solos A todos aquellos Que están siendo Perseguidos Por el Poder Judicial De corrientes Esto es cierto Esto existe Y son innumerables Los mensajes Que me llevan A través de las redes sociales O a través de mi teléfono Sobre personas Que están sufriendo Exactamente lo mismo Por no tener plata Por no acceder a un abogado Por no tener Las mismas posibilidades Tal vez que tenemos nosotros De visibilizar esto De visibilizar Saben lo importante Que es Que alguien diga Que hay alguien Que está preso Puede ser que sea cierto Puede ser que sea mentira Aunque sea eso Tener la posibilidad De no sentirse Que está Preso Sin que nadie se acuerde De que su causa Está ahí Que está tratando De pelear Y tratando De hacer muchas cosas Agradecerle A todos los medios de comunicación Por estar Y agradecerles Obviamente Especialmente A mi familia Que estuvo Del primer día Pablo Ustedes no saben Quien es Pablo Porque lo elegí Pablo es el primer juez En la provincia destituido Era una causa armada Y que hoy la corte Ordena La restitución Como juez Este es el ejemplo Del poder judicial Que tenemos Por eso lo elegí Porque él sufrió En carne propia Lo que yo sufrí Y yo no tengo Por qué esperar Tampoco 10 años Como espera Él Para volver A su cargo De juez Juez de Mercedes Era Para poder acceder A lo que le corresponde Que es La verdad Uno es lo único Que busca La verdad A todos mis compañeros Que estuvieron A todos mis compañeros Que estuvieron muy cerca Muy cerca Siempre levantándome El ánimo Momentos difíciles Hemos tenido Hemos tenido pérdidas De vida En el camino Que fueron muy dolorosas Este Para nosotros Y Y hay muchas cosas Que pasaron Que bueno Tenemos que reflexionarla Junto Y espero Julio Que pueda Convocar a ese observatorio Y que ahora En adelante Se termine Esta persecución Que tenemos Todos los peronistas Y nuestros senadores Provinciales Y nacionales Sobre todo Tanto Ana Almirón Como Camau Espínola Hablen de estas cuestiones Hablen de estas cuestiones Porque la última vez Que en estas provincias Se habló De intervención Fue solamente Cuando Lo iban A Tocar a Camau Como candidato Entonces Ahí Es como que Explotó todo Para nosotros Tienen que ser Todos iguales El que es más Conocido O el que es menos Conocido Todos somos iguales Todos Y el Senado De la Nación Tiene que entender eso Somos todos iguales Todos pasamos Esta misma situación Y la justicia De corrientes De la única forma Que puede ser interpelada Es que nosotros Seamos los responsables De mostrar la verdad De lo que está sucediendo Gracias Yo Quería Agregar cortito Nosotros Nosotros Desde nuestro espacio Político Advertimos La parcialidad Que tienen Algunos sectores De la justicia Correntina Cuando son Cuestiones Vinculadas a la política A la que se trata En la justicia Como decía Ariel No son de ahora Nosotros hemos tenido Infinidad de casos Que puedo mencionar Recuerdo La primera candidatura A gobernador De Camau Recuerdo Cuando el profe Basi No pudo participar Bueno Puedo mencionar Cientos de Compañeros Y compañeras La reelección De Fabián La reelección De Fabián Ríos Recuerdo Varios casos Entonces nosotros No generalizamos Pero advertimos La parcialidad Que tienen Ciertos sectores De la justicia Cuando son Causas Vinculadas A la política Y ni hablar Obviamente De otras causas Que no tienen que ver Con la política Que muchas veces Vemos en los medios Que son Absolutamente Injustos Lejos de ser justo No estamos en contra De que se provea Y se administre justicia Queremos que sea así Queremos que sea así Sostenemos Que la justicia Es un pilar fundamental Para construir Un proceso democrático Una provincia De igualdad Una provincia De oportunidades Pero de esta manera Nos parece Que hay un momento Donde nosotros Tenemos que decir Basta Hemos tenido Durante mucho tiempo La causa de Angelina La causa de Ariel Y otras causas Donde cada vez Que se acerca A un proceso electoral Hay una participación Influyente De algunos sectores De la justicia Y siempre Sobre el sector Político Que se opone Al espacio gobernante Entonces Una vez más Que quede bien en claro Ciertos sectores De la justicia Con evidente parcialidad En causas judiciales Que están vinculadas A la política Pedimos Igualdad De trato A la hora De que sucedan Estas cosas Advertimos También Que como espacio Político Vamos a seguir Los caminos Necesarios Para seguir Reclamando Una justicia Imparcial Para todos Los correntinos Y correntinas Y dicho esto Decirles también Que Desde El frente De todos Vamos a impulsar El observatorio De justicia Que vos estás pidiendo Ariel Lo vamos a hacer Vamos a convocar A los compañeros Y compañeras Que quieran discutir Esto Y por supuesto Que nuestra posición En cada una De las causas No solo Vinculada a la política De todos Va a estar bien clara De cara a la opinión pública Dicho esto Por supuesto Que Podemos pasar Al siguiente tema Que Va a hablar El intendente Diego Cara Muchísimas gracias Gracias Ariel Por venir Fuerte ¿Qué tal? Buenos días Ariel Bienvenido Yo voy a agregar Dos cositas nomás A lo que dijo Ariel Una Que generalmente Lo que ellos hacen En la gestión Cuando llegan a ser jueces Te jugan Por lo que ellos hicieron En la gestión Y dos Que tenemos La grata noticia Siempre En un atril De algún acto político En lo que va a ser La justicia Semana antes O días después Así que Dicho eso Pedir Al gobierno De la provincia Rever la situación Por el caso De Felipe Jofre A quien aprovecho La oportunidad Y pido a todos Que reclamemos Porque de los fondos Que nos mandó El presidente De la nación Ellos todavía Nos han recibido La primera parte De esos fondos Y que a partir de acá Todo lo que se reciba De nación Sea sistemáticamente Comparticipado A los municipios De cada localidad Como corresponde Sin banderías políticas Muchas gracias Ariel Bienvenido a casa Hola buenos días a todos Bienvenido Ariel Un gusto Un gusto Un gusto tenerte Al lado nuestro Como siempre Simplemente Aclarar algunas cuestiones Vinculadas con la cuestión Presupuestaria Y con el apoyo Que está teniendo El gobierno nacional Para con la provincia Para con los correntinos A partir de De muchos De muchos programas Que están siendo Muy activos En la En la provincia Desde el IFE Desde Desde también Los apoyos En las asignaciones Universales Desde también El pago De la mitad Del sueldo De gran parte Del sector privado En corrientes Y como esto Muchas otras cosas También el apoyo A los correntinos Y correntinas Jubilados por el PAMI Con Con los medicamentos Gratuitos Y seguramente Me estaré olvidando De muchas otras Ayudas directas A los correntinos Pero también El Estado Nacional Está haciendo Un enorme esfuerzo En acompañar Al Estado Provincial En esta pandemia Y en ese sentido Hay Hay un compromiso Firmado además En un decreto Del gobierno nacional De enviar Mecanismo de ATN Cerca de 2.200 millones De pesos A la provincia Ese compromiso Sigue vigente Se está ejecutando Durante el desarrollo De la pandemia Van a llegar Los 2.200 millones De pesos A la provincia Pero mientras Algunos legisladores Oficialistas Como sucedió En la Cámara de Diputados Esta semana Reclaman Y cacarean Para arriba También les decimos Que se miren Para abajo Porque los fondos Que llegan A la provincia Del Estado Nacional No son coparticipados Automáticamente A los municipios Y eso Es lo que venimos A requerir Y a solicitar Y a exigir Desde el frente De todos Para que no se dé Esta discrecionalidad Sobre todo En momentos En los que los municipios Necesitan tener La certeza Para el pago De sueldos Esto En la generalidad De los municipios A esto además Le agregamos La enorme discrecionalidad Que tiene que ver Con El pecado Del intendente De Jofre De plantarse Ante su posición Y defender Lo que él entendía Era Lo Era lo que correspondía Hacer en su localidad Así que Además de esto Que le sucede A todos los municipios Al intendente De Jofre En particular Ni siquiera Le han enviado La primera cuota De la transferencia De ATN Del gobierno nacional Simplemente aclarar esto Y Acompañar Acompañar Esta Este pedido Esta idea Una idea brillante Yo como integrante Del bloque Del partido justicialista Del senado provincial Decirte que Contás con nuestro Acompañamiento Fundamentalmente Para Evitar Que estas cosas Sigan sucediendo En corriente Muchas gracias Bueno Si alguien quiere Hacer alguna pregunta Milma 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 La verdad que Voy a ser corto Porque Me puse muy sensible En las Palabras En las cosas Y La verdad que A todo Como madre Me pongo en el lugar De la señora Como compañero Como personas Humanas Que hagan Tantas cosas En la desigualdad Que hay Entre Lo que pertenece A un partido Político Se ve Muy Muy claro Siempre decimos Que por Pertenecer al Partido Justicialista Somos la Oveja Negra Del gobierno De la provincia Siempre Algo Sufrimos Todos los días Ponen palo En la rueda Aquellos intendentes Que estamos Gobernando Sabiendo la responsabilidad De cada uno Siempre Termina Atacando Y con lo que Hicieron con Ariel La verdad que Es Groso Y hoy cuando Recordaba Que era El El primero Que estuvo Con el Querido presidente Y ahora Era Ariel Pereira Porque justamente Yo estuve con él Y la verdad que Es un placer Que lo tengamos acá Y que Todas se pueda Solucionar Y de los demás Compañeros También No le toque Repasar Esta persecución Que tuvo el Compañero Ariel Pereira Así que Gracias Y nuevamente Con nosotros Gracias Bueno Si alguien ¿Alguien quiere hablar De los compañeros? Si alguien Entonces De la prensa Quiere hacer alguna Pregunta Alguien en particular Con todo gusto Tata ¿Eh? Te encanta Me canso Tata Llegaste Hasta allá ¿Cómo estás? Bien querido No, simplemente Todavía no le pude Dar un abrazo A Ariel Me ganaste No contento Por esto Y Hay cosas que Uno se fija Yo me acuerdo Cuando sonaba El timbre Era el recreo Y Y cuando Te daban Menos de tres años Eran Suspenso Y Eso es lo que Nunca entendí Y Y quiero decirle A todos los compañeros Que Estar ahí Por una situación Tan menor Todos estamos De alguna manera Los que gobernamos En alguna ciudad Estamos expuestos A estas desigualdades Así que Dios quiera Que no pase más Tengo la esperanza De que De que Se revierta Esta situación Y que Nuestro espacio político Hagamos lo posible Para Visibilizar También Tengo ahí Un compoblano Que está Con Angelina ¿Por qué no le dieron Una ¿Cómo se llama? Una domiciliaria El tipo Es un Tipo bueno Lo conocemos En Santa Lucía Que siga la justicia Que lo jugue Pero podía haber Esperado en su casa Y sin embargo No Y cuando Vemos que Hubieron tantos casos Que se esconden Debajo de la alfombra Detrás de la pared Y que nunca avanzan Cuando es del otro lado Así que Vuelvo a insistir Que estas desigualdades Nunca más ocurran Y Y bueno hermano Vos tenés carácter Para seguir adelante Así que Tranquilo Gracias que tampoco es la identidad y, por lo tanto, de la justicia, por tener una conciencia y la dignidad de ellos y de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres y de las mujeres por tener un poder de derechos de la justicia. Y yo también creo que es como el señor de la Junta, en la Junta de la Junta de la Junta, y se puede hacer un servicio de empleo y lo que creo es que cumplen las que yo y no solamente el tipo de ahí, si no hay más que la vida, 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 si no hay más que la vida. Y entonces, no se podría, pero directamente, como que es la gente, como la función de la gente, y cuando empieza la libertad de acuerdo y la libertad de su una gracia son muchas veces perdidas en el momento y en el tiempo aproximadamente en el momento de ser y en el momento de ser pues que en el momento de estar 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 yo creo que el momento de estar que hay un momento y que genere óle son y que ya había puesto lo que no va a siempre más que simplemente no voy a hacer eso lo que creo que es el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno y las son los que tienen rechazados y nada más, empiezan a durar, y eso tiene que tener con nosotros, y no tengo netamente mucho congreso, que tenga nada que tener con la sentencia. Y en todo el mundo, posiblemente, que hay algo congreso, y que con el tanto recargo, digamos que se repone el miedo, el gobierno, que es un poco más difícil de hacer, y no lo he dicho, un poco más difícil de hacer esto, y es lo que hay que hacer que eso te repone, me lo he dicho a alguien que no lo he dicho, me lo he dicho, no lo he dicho lo que no, me lo he dicho, y no lo he dicho, ... Eso tanto, políticamente, no lo que tiene que tener un proceso de detención, porque es que esto mismo, como alguien que le hace, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado. Pero ahora, por lo que nos ponemos, no lo ha pasado, por lo que nos ponemos, es que esto es lo que nos ponemos en el conflicto de un proceso de detención. ...está pasando desde la justicia, de la justicia local, hacia todos los dirigentes del Partido Justicialista, ¿no? Sí, mirá, la verdad que es una propuesta de Ariel Pereira y de su abogado. A nosotros nos parece súper interesante porque la verdad que por primera vez el Partido Justicialista toma una postura bien clara en relación a los condicionamientos que siempre recibimos de parte de la justicia en connivencia con el Partido Gobernante. Las cosas no han cambiado mucho. La realidad es que siempre han sucedido las mismas cuestiones. La única diferencia es que hoy nosotros planteamos una postura bien clara en relación a eso, que es observar con detenimiento las causas que tienen vinculación política y que por lo general la justicia toma una parcialidad que nos perjudica en términos políticos. Y esto siempre se da con mayor fluidez, con mayor intensidad cuando se acercan los tiempos electorales. Entonces nosotros hoy lo que hicimos es advertir esta situación, dejar en claro que vamos a utilizar todos los caminos institucionales posibles para recalmar imparcialidad por parte de la justicia correntina sin descartar ningún tipo de medida y por sobre todas las cosas solicitar a la justicia y a sus órganos máximos que tenga observación bien clara en respecto de esto y que pueda empezar a transformar las cosas para que esto no siga sucediendo. Bueno, y también el partido justicialista demuestra que puede llegar a tener una unidad, llegar a concretar una unidad fuerte en caso de que vean que se está cometiendo injusticia hacia sus congéneres, ¿no? Nosotros tenemos una unidad en términos políticos, esa es la realidad. Hoy todo el peronismo está trabajando en vistas de un proyecto de cara al 2021 y nos parece trascendental discutir esto, es decir, aunque no crean, aunque no crean, han sido definitorias las decisiones que ha tomado la justicia en relación al partido justicialista en términos electorales. Nosotros recordamos un caso emblemático como ha sido el del profe Gerardo Bassi en el 2017 que no ha podido competir. Hemos recordado ciertas presiones que han recibido Camago Espino, Fabián Ríos también. Es decir, estas decisiones tienen consecuencias en lo político y a nosotros el silencio nos ha llevado a un lugar de mucha desigualdad cuando se compite electoralmente. Entonces hoy por hoy hemos tomado la decisión como espacio político de denunciar, de advertir y por supuesto de discutir y pelear desde los lugares que podamos para que la justicia sea imparcial y que la competencia electoral sea entre iguales y no con la desigualdad que se viene dando. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, ahora nos encontramos con Ariel Pereira. Antes que nada, felicitaciones, bienvenido nuevamente. Lo primero que hizo, no lo primero, pero sí una de las primeras medidas que tomó al salir de recuperar la libertad fue acercarse al partido y recibir todo el apoyo por parte del partido justicialista, ¿no? Sí, no, lo primero que hice en realidad fue ir a abrazar a mi familia. ¿Por supuesto? Me fui, me llegó la notificación a mi casa, a la comisaría y de allí me fui caminando hasta mi casa. Cuando golpeé la puerta, imagínate, nos podían creer y hay algo que no me va a quedar más. Justo estaba, este, hay una señora que está con nosotros trabajando y nos sacó una foto y que me va a quedar para siempre porque nadie se imagina lo que es que te saquen de tu casa sabiendo que soy inocente y que no hiciste, no cometiste ningún delito y que tengas que estar ocho meses preso. Eso no le puede pasar a nadie. Por eso publiqué en mis redes sociales que, primero, que rezo para que nadie más tenga que pasar por esto. Pero, segundo, voy a trabajar activamente para conformar esto que pedí hoy que el Partido Justicialista y el Frente de Todos lo haga que es la creación de un observatorio judicial para que se vayan evaluando cada una de las medidas que está haciendo el Poder Judicial. Nosotros somos víctimas y no tenemos manera de defendernos. Y mi caso creo que hizo visibilizar y despertó, primero, lo grotesco, lo agresivo que fueron y lo fuera de la ley, totalmente en el marco fuera de la ley. A mí me acusaron de haber presentado un título trucho y nunca existió ese título trucho, pero igual así me metieron preso. Y imagínense que en estas condiciones donde por lo menos uno tiene compañero, tiene un partido, no tienen problema avanzar, ni quiero pensar la cantidad de gente que no tiene las herramientas necesarias para defenderse como la debe estar pasando en esta provincia. Hasta para salir perdieron mis documentaciones, fue increíble. Pero bueno, estuve preso ocho meses, sin sentencia firme, la cual puede ser anulada. Y yo quiero preguntarle al Poder Judicial quién se va a ser responsable de volverme los ocho meses, porque a mí no me interesa la plata. A mí me interesa el tiempo que perdí con mi familia. ¿Va a avanzar judicialmente para tomar medidas por esto que le pasó? No, por el momento estamos esperando que se levante la feria de la corte y que resuelva mi caso. Mi caso está listo para tratarse. El Estado Nacional tomó mi causa, la analizó, y detectaron obviamente que no hay ningún tipo de delito, que nunca, no solamente se tuvo que haber iniciado una causa, menos aún estar preso. Así que eso está en la foja de la corte, así que espero poder resolverlo. Otra parte importante fue el pedido de solidaridad para Angelina Lexiux. Sin duda, Angelina y su familia y todos los que integran, me parece que hay que acompañarlos muy fuerte. Yo siempre digo, nosotros no estamos para decir quién es culpable o inocente, sino para acompañarnos, no podemos borrarnos. Es lo que hace cualquier amigo, si a vos te pasa algo con un amigo vos no te borrás. Y nosotros no podemos borrarnos. Hay muchos peronistas que en su momento hicieron borrar de sus redes sociales todas las fotos que tenían con Angelina. Y es muy injusto porque le han destruido la casa, le han destruido la vida. La tienen presa hace dos años y medio y la causa no avanza. Entonces acá ya empieza a haber una clara intencionalidad política y hay otras personas que están en sus mismas condiciones pero no tienen los mismos beneficios. Entonces lo que yo pido también a mis compañeros es que en ese observatorio judicial se tengan en cuenta toda y cada una de esas cuestiones. Porque si no, la justicia mira con una vara para los peronistas y con otra vara para los radicales. Y esto no puede ser así. Bien, muchísimas gracias. Y que disfrute un bienvenido nuevamente. O sea, gracias a ustedes por estar. Gracias.